Música La verdad, señora Pérez, que un líder histórico que tuvo que pedir a la ciudad de Estado, es que se conforta la justicia, Manolo Gualiza Márquez, Manolo Gualiza, Manolo Gualiza, era jefe de Opey, cuando Opey en el estudio, se daba una página de amigos que la hija, de Pequés, que pide el señor Manolo Gualiza Pérez 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 Pérez, y en esa época, sin explicación, en el silencio del trabajo, muy pocas veces reconocido del otro partido que va con patria y organiza y hace partido en todo eso hace patria, que este Manolo Gualiza Pérez 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 Pérez, que iba a dar la atención a Dios y que hicieron y que quedaron y se compro 사람�ramen isl monopolizadas, Tú no puedes acasar ni se quedas porque entre otras mangas tu fin es lo que va a ganar. Hasta por lo menos que se contrade, lo que se puso es que me salgas mucho con su atención de mi vida. Y otras cosas, sobre el que tenemos los diarios que después es de la sangre, a San Río se puso para decir estas cosas con nombre y apellido, algunas cosas que uno diría, seguramente decir, que le guste a todo el mundo porque este es el momento como para que el tráfico se paga. ¿Cómo? Si todo lo que el tráfico dice el tráfico, alguna palabra les va a proteger. Porque siempre es bueno tener que decir cada orden del tráfico. Nosotros queridos de un proceso de tráfico todavía. Dicen por allí esas fiumas inconsolables de los que se dijo que fue un fracaso porque en el proceso de tráfico había participado dos millones de dólares. ¿Cómo? Es un proceso primario histórico. Porque en estas primarias de la producción participó mucho cariño pero que ha participado en todas las primarias de la exposición de la arquitectura. en todas las primarias. Otra. Que en la campaña electoral tuvo un atraso. Que nos dijo otra. Fue otra. Y la segunda es una campaña en la que da su hija. Otra vez. Otra vez. En Venezuela. Carajo. Tenemos la salida caliente. Y por eso estas campañas son fracosas. Calientes. Ciencias Marletas. Porque aquí como. Se han costado. Se hicieron lograr el negocio de todos los ciudadanos. Y así los procesos electorales del agua. Hay carga de estos procesos en que no tocó la mayoría de la recorrección al que lo estuvo. y eso es lo que es el definitivo actual. Echa poco el grupo que está aquí, le dice tanto a la tranquilidad de la memoria y a la sexualidad, como a los colegios de paz en el gobierno que están en el lado de la paz. En todas las acciones regionales de los estados en todas las acciones lo venimos vos. Este repito es el senador de la campaña de la ciudad en que no tiene la mayoría de los colegios y viene a trabajar a dar una partida por el que tuvo la primera mayoría que mejor en ese momento me está en el candidato de la paz para que mantiense el candidato de la unidad de la paz. Yo tengo algo justo que cuando lo haré creamos especiales y creamos apuñados objetivos en todos los centros de economía interna, salían los medios de comunicación social a tratar de escandalizar con la comunidad de los abogados y no hubo un proceso interno, no hubo un proceso interno hacia donde llegáramos a la libertad de la vida. Y me dijo que quería sacar siesta de las trampoletas internas y dijo simplemente ¡Chique! Esta es la primera práctica de las trampoletas naturales. Las trampoletas de los estatutos. Mira, las trampoletas, las confrontaciones, los enfrentamientos, los retos de la paz están en nuestro proceso que vamos a hacer y somos un logante que después de eso mira, la justa de la paz un solo candidato que va a tener los gobernadores que están ocupando a los guanistas y se ha ganado sus muchos. A mis hermanos, a mis compañeros de redes y esto vale para los compañeros de todos los partidos de los siglos diez. Porque también no son buenos partidos que tenemos en China de China. Ustedes no se caíen orgullosos de haber sentido lo que acababa de decir a los grupos de esta tribuna. ¡Orgullosos! ¡Orgullosos! de lo que dijo la marcha de lo que pasó en el nuevo gobierno en caso de que la FAPA, el Consejo Nacional Electoral con unidad con los ampores en alto corrupto del gobierno que sigan descarotados en el hecho de sustituir los propietarios que tengan de ahí. Ya me he hecho la solución y yo les quiero decir que ya tenemos platicados en el gobierno. Y que todos los campos de la democracia y todos los campos de la democracia yo creo, yo creo, yo creo que la gente se le pide a mis campanos y yo creo que los campos de la democracia estos estafadores de la vida y de la democracia es el que es el que se le pide a la luz en la que se le pide a la vacuna y lo que se le pide a la gente yo creo que lo van a decir porque incluso con una vida en la democracia y yo creo que la gente no se va a poder publicar que la gente no se va a expresar la gente no se le pide a la ley lo que se le pide a la gente simplemente como una manifestación para hacer un ilustránito para ver cómo se hace que aquí las organizaciones por estar bien la de la vida de la gente pero es el que les quiero decir cuando la oferta es el Consejo Nacional Electoral Nicolás, Siria, mazo adentro a tu mayoritario haga lo que haga la pala se la vamos a meter el servicio, el servicio, el servicio del servicio yo le he dicho a mis hermanos y esto hoy, repito lo que le digo a mis hermanos de todos los partidos que ya llegaron de la Corte Suprema. Cada vez que hay que decirle a cuantas corrupciones ganó a tener el perteneo en este proceso, yo venía. ¿Venía? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hermano Maricón es el candidato de la Corte Suprema, como si fuera la Corte Suprema. Y en todos los estados del país, el candidato de la Corte Suprema ha compartido un partido político. Así es el proceso interno. Nosotros no lo tenemos apoyado desde el momento en que la Junta Electoral Nacional de la Unidad lo proclamó ganador en su sentadilla. Por él vamos a echar en el resto. Por él nos vamos a caer en el alma. Por él vamos a poner nuestro esfuerzo y nuestra voluntad en la calle, en cada caja de río, en cada barrio, en cada pueblo y en cada lugar de Venezuela, donde nuestra prevencia sea suficiente para recibir un cobrador. Y no vamos a conseguir un adulto. Sin ningún tipo de nación. Yo veo que hay en la ciudad de San Juan. Bueno, hay en la ciudad de San Juan, pero hay compañero que es así. Pero en el trato de San Juan, se ha ido a la escuela. Hoy ya tengo aquí, a respaldar al hermano Juanita, que quita el primer trato de la ciudad. Mañana me voy a conseguir. Pasado mañana me diga. Después de la clave. Regreso el hermano Juan Caracas. A todos los años desde Caracas voy a despedirte y aprender el complete de mis palabras para llegar a cargo a todos. Y después, y después, Gracias, la semana pasada, seré el hermano Juan Caracas, la Nicolas Casillas, que va a dividir la tragedia, que acción a buscar el carárol como este gobierno, tanto a todos los estadounidenses. Y después vamos a estar en Arma, ahí vamos a ir la energía. Y después a Juan, el campeón de los recesos. Y después a San Fernando, y a Ivita y Nadine, que en Amazonas ha llegado a un gran recopilio. Y la semana pasada, estuve en el suave y por allá no les falta, y de nuevo les falta a fondo, y después ya por acá, y después antes, han desagradado la vida por el lugar. Por cierto, en el 30 de ocho años, no te lo voy a dar porque estoy en la segunda. Este, el acción se ha tenido que llamar a las caritas de los que tenemos que estar en la dictadura. Pero con esto, con este, la vida de la guerra, claro, nos puse que lo haga. Allá me lo dieron los programas, aquí está el objetivo. Con esto no te están muy malas, ni chico, ni mala intención, ni chico. Así es, así es todo esto, pero. Bien, ahora que te traen a la propia presencia, no puedo creer ni nada, ni una sola esa respuesta, no se puede dejar pasar. si cantarán algunas cosas que no despejaban enteramente, quedan en el maestrario, coca por el próximo. Nosotros dejamos aquí, por un simple, quitado, a este desastre que tenemos en el gobierno del Estado, para que queden en el hermano Juanita, para que queden en el bocado. Si solo suerte, ya hay una, una, y por el otro, no daría la pena que no esté fuera, sería ahora lo otro, en el que no se cree que no se hacía el gobernador porque queremos que cambien las cosas y que cambien para bien. Nosotros no queremos que el suyo siga como está, desprimido, abandonado, con problemas de identificación, de electricidad, de alta, de seguridad, o problemas de todo. Y recordemos por Dios que los dientes del suyo son así. Aquí tenemos, sobre todo en el caso de la abuela, que fue un policial del gobernador del Estado sur, uno se está, uno se ha hecho, uno se está, uno se está, uno se está en otro lugar, y el gobernador, que vamos a despedir, una autres смерci, que simplemente, la segunda razón, de la pasa, que la追 trabajo, porque el gobierno, ya no vamos a despedir, pero yo quiero. Yo lo digo, mis hermanos y hermanos del sur, no con ninguna experiencia referenciada, no fue porque no tengo medios de comunicación, sino que los pertenecen, yo soy de escuela localitariada, no puedo decir que había que hacer partido visitando a los pueblos de los pueblos. Y si bien no puedo hacer política, de una manera distinta, yo le digo que jamás en todos los partidos, que en la capital tenemos 6 millones de habitantes y unos 7 municipios, y en el resto del país tenemos 30 millones de habitantes y 35 municipios por ahí. Y eso tenemos que atenderlo en un municipio distante y saludar a las agotas o cualquier sitio subiendo las fronteras o del llano que fueron a estar a la capital de los padres que mataron a la gente. Todos son municipios que necesitan explicación, que necesitan una palabra de adentro, que necesitan, que necesitamos un problema para conocerlos de cerca, para preguntar a qué nos vamos a resolver. Y yo les puedo decir que el municipio está destruido de punta cola. de punta cola, usted va al municipio y a lo mejor el problema que está en municipio es, el más allá de todos los programas por casa, los agotó con la electricidad, en el que más allá es el MAP, en el que más allá, aunque todos tienen todos los programas, en el que más allá es el MAP, en el que más allá es el MAP, el que más allá es el MAP, en el que más allá es el MAP, el que más allá es el MAP, en el que más allá es el MAP, ¿Y siquiera la doble fue a robar la fuente más duro? ¿Qué pasó? ¿Una persona que ha ido a pisar con los ojos de la mata? ¿Con alguien acondicionado? ¿Con tiempos de estrellas? ¿Con las cojadas? ¿Con las esquinas? ¿Con las botellas? ¿La verdad me quería ver? ¿Qué pasó? ¿No hay? ¿Cómo colocan las piedras de las piedras? ¡Ah! ¿Ya? ¿No hay? 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 ¿En todo el mundo? ¿Con sus puentes? ¿Con sus puentes? ¿Si tú ves? ¿Cuánto daño de? A ver. ¿Socó el plan de productivo que no fue a robar simplemente de unos y medio? ¿Eso es el plan deliberado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿No respeto a los puentes? No, no. No. No, no. No, no. No, no. Y no, no. No. Vigilante. No no. 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 porque en general el saldo de bañón va a un parito contra los coles a él, a él, a él, a él. Que la última campaña no se levantó a la escuela, pero no se levantó a la escuela. La casa de atrás. Bueno, ellos les pusieron en 18 años, de 9800 millones de dólares, más cerca de 60 mil millones de dólares. Más la totalidad de los impuestos que pagamos los impuestos de aquí en 18 años. Resultado, esto se puede guardar. Despleguieron el plato productivo, pero me consumieron colores para importar los bancos a la comida. Pero cuando se pagaron los colores, en un país que importa el 70% de todo lo que consume, comida, aclaras, medicinas, alimentos, bienes de capital de acuerdos, sin un concepto, se produce la persona. De caso, es para el pueblo. La comida no es. Ellos están los bancos, los bancos azucos. Porque no pagan, ellos no pagan a la Diosa ahorita. Porque las transacciones internacionales son casi, que no trajo. Porque este gobierno de patrones y de escapadores, y que estamos con los patrones maduros, nadie les siga. Ni les hagan cancelado por garantías judiciales. Porque tienen que garantizar o pagarlo por pagas, o por gestiones liberadas de la constitución extensiva. Esa es la realidad. Pero bueno, que no tengo que echarle a uno. Esto es para otro gobierno. Tenemos que arreglar todo esto. Empezar por tanto a las gobernaciones, porque hay que comer a todo el principio. Porque, por ahí, que las elecciones de presidentes de la República hacían estos 10 minutos, para meterle la lágrima. Pero no. No, no. Esa es la palabra que dice, las personas que han planeado no son los gobernadores, y estas son las que tenemos que desbuchar primero. Y si ocupa lo que está en el chico, ya las encuestas de los productos y yo, con las mil. Para hacerse tanto, con los gobiernos que estaban promocionando los vatos y yo, va a pasar el 65% de la gente y se le va a patinar que ese es ya un nivel histórico de lo que se recibe en el Ciencias Internacionales. Y el número va a seguir orientando en la misma medida y que entraremos con cojones el discurso que se unita y en el cielo aunque no va a producir porque le están haciendo que están loberiendo disfrazando los productores malicarios. Y alcanza a cargar otras dos fuertes malicarios que no es o muchos de los clientes que nosotros compartimos que fueran unas productores de la participación de esta obra y los enemigos de los precios. Pero hay una nueva prueba ¿cómo es posible que vamos a la reacción después de que vamos a los enemigos de precios? Y es que ha ganado esta muchacha de esa linda muerta de la tabla que vive un precios manifestante a la oposición. que salen todos que nos diemos estamos por pag surpass la urgena Gomorra solución y liberación y respeta que está en la historia de este país. No van a estar en la historia. Ni hay gente que está en la historia para que a un día en la historia sea más alta. A un día en la historia. O sea, que quienes están disfrazando a los promocionarios muertos, venidos del pueblo, son los que están promoviendo la presión electoral porque a los cristianos están anunciando las actividades que están haciendo. Esa es la historia. Bueno, yo creo que como saben de este aspecto, el loco es utilizado y cansado en el que todo puede gastar porque aquí todas las escuelas saben que también hay que buscar a la historia. El disco prohíbe a mis comisores de que hay que vivirán a su hijo y todo y que no hay que ser 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 muy bueno. Pero aquí no podemos seguir jugando con las palabras porque a los 20 políticos tenemos que ser nivelosos de la lectoria y no generar expectativas ni distorsionar la opinión en el sentido que no se debe distorsionar para tratarnos a cambiar y a vivir en los políticos. Por cierto, cuando recuperamos el Estado de Derecho vamos a promover con la ley para que tres palabras no sigan siendo punteradas. Punteradas la palabra patria, la palabra venezuela y la palabra y la palabra dos mil manos. ¿Por qué esos tres palabras están siguiendo para que el presidente yo quiero hacerle guardarme el gobierno porque yo quiero ver y yo digo que yo me puse con elecciones y el que va a ir a la ley. A Venezuela la representamos 36 millones de personas que impito de ningún partido político y nadie solo nos tiene que irse a ponerse de acuerdo porque este no es un pueblo sin pecado ni imbécil ni desesperado.